Bien, este, saben, estaba preparando este video desde la mañana, pero desde ayer he estado tratando de aguantar la gripe y ahora sí me he agarrado. No he podido terminar el video, no he podido terminar de armar las diapositivas, pero si no hago el video ahora creo que no lo voy a poder hacer la siguiente semana. Así que voy a tratar de abordar lo que he armado. No, mi amigo Sergio me ha dado un par de ideas. No saben, hoy es 12 de octubre y se puede justamente ser conmemorado el descubrimiento de América. Y hay una opinión dividida entre ellos, entre los que dicen que América fue invadida, saqueada, y los que dicen que no, que América fue civilizada, fue instruida, que se les trajo la verdadera fe, en fin. Hay muchas cosas, sobre todo también, por un post que publicó Hugo Javier Pilko. No, él publicó algo y que me dio una, o sea, me dio la clave de cómo enfocar este video. No, él comparó la conquista española con la conquista de los incas sobre el Tahuantinsuyo. Según él, no hay diferencia. Y ahí, conversando con mi amigo Sergio, él me dijo que eso no puede ser así, hay una gran diferencia. Claro, yo ya estaba enfermo, ya no podía razonar bien ese rato. Y ahora me ha hecho darme cuenta que era diferente. De esto más o menos voy a abrir el video y algunas cosas más que estaba armando, pero... Como les digo, el video está un poco incompleto porque... Eh, ya no aguanto. Mañana va a estar peor y si no hago el video ahora no lo voy a poder hacer. Así que vamos a empezar de una vez. Gracias. Y incas contra españoles. Según la historia oficial, los españoles llegaron al Perú, bueno, a lo que antes era Tahuantinsuyo y luego se llamó Perú. Y vencieron, o sea, según la historia oficial, 170 soldados españoles vencieron a más de 10.000 guerreros incas. Y hasta ahora nadie, nadie ha logrado refutar eso. Ni siquiera José Antonio del Busto, en una entrevista que le hizo Marco Aurelio de Negri. Según José Antonio del Busto, 170 soldados españoles vencieron a 10.000 guerreros incas. Es algo así como que un solo soldado español podía bajarse a 40 soldados incas, algo así. O sea, eso nos hace quedar realmente ridículo en la historia. O sea, que nos hace decir que los incas eran unos guerreros pusilánimes, unos guerreros incapaces, debiluchos. O sea, quedamos realmente en ridículo en la historia y eso no nos damos cuenta. No sé por qué. A mí me daría vergüenza que eso... O sea, no entiendo cómo nadie puede sentir vergüenza de eso. O sea, y eso le enseñan a los niños. No sé por qué, creo que por eso el Perú está como está. Porque nos hacen crecer con esa mentalidad de que fuimos derrotados. A pesar de que fuimos un gran imperio, nos derrotaron fácilmente. O sea, y eso realmente no ha pasado así. La historia oficial te hace creer que es así, pero hay datos. No es que no existan evidencias históricas, no es que me voy a inventar. Y les mencioné que en un video anterior... Porque ya he hecho dos videos sobre la conquista española. En el segundo video hablé del libro... Bueno, acá lo tengo. Bueno, acá son unos cuantos seguros memes que han visto. Que salen cada 12 de octubre. Sobre que América no fue invadida, fue saqueada. Se burlan de... De cómo fue la llegada a los españoles. En fin, hay de todo tipo de opiniones. Hay gente que cree que estar en contra de la conquista española es ser... Proindigenista, chauvinista, patriotero. Pero si no tenemos un poco de identidad, entonces, ¿qué nos queda? Si no se tiene un poco de identidad, amor a la tierra... No sé, ¿qué nos puede quedar para...? O sea, hay que aceptar pasivamente todo lo que nos dicen. O sea, solo porque lo dicen historiadores extranjeros... Creen que es la verdad. O sea, ¿por qué lo que... Los libros de historia, ¿por qué lo que dicen los extranjeros de ellos vale? Lo que nosotros decimos no vale. ¿Por qué los... O sea, hay términos... Términos... Latines para las cuestiones legales, pero... ¿Por qué nuestros términos quechua, aymaras, puquinas, guaraníes, mapuches? No, no vale. ¿Por qué siempre nos minimizan? O sea, no entiendo esto. O sea, así nunca vamos a ser una nación. No, yo voy a tratar de abordar el tema. Como estaba diciendo, el video anterior yo lo hice en base al libro de Valdemar Espíritu Sassoriano, que se llama La destrucción del imperio de los incas. No, existen dos versiones. Una versión más antigua y una versión un poco más reciente. Este libro es realmente difícil de encontrar. Porque es uno de los pocos libros en los que te dice realmente cómo ha sucedido la conquista del imperio. o el imperio inca. Lo que realmente ha pasado. No. Y por eso parece que este libro está medio censurado. Es difícil de encontrar. Porque yo la verdad he sufrido por encontrar este libro. Y este libro se basa en... Bueno, menciona las crónicas de Guamapa, Madayala, Garcelio C. La Vega, Pedro César León, Santa Cruz Pachacuti. Pero en especial menciona a un par de... Esto le llaman las probanzas de la región de Junín. Las naciones huancas. Eran tres naciones huancas, ¿no? Las tres hayas. Los lurín huancas, los anahuancas y los urín. Son tres naciones. De uno se ha perdido. Pero de esas... De más esas dos que quedan... Se ha creado... Se ha logrado armar este libro. Donde con pruebas reales... Con testigos reales... Con números, datos, todo. Se tiene todo lo que han hecho los españoles. En este libro se dice de que... Los españoles se aliaron a los huancas. No, que los huancas les proveyeron alimento, vestimenta, comida, sirvientes, soldados. Sin los huancas, los españoles se hubiesen muerto. Así, literalmente. En ese libro se detalla cuánto comida les han dado, cuántas ollas, cuánta ropa. Hasta les daban mujeres. ¿No? Por... Ahora dirán, pero ¿qué ha pasado acá? O sea, ¿por qué han hecho esto? Dirán, ¿no? Que los incas no sabían... No pensaban que... Y que estaban... Pero es que lo que... Acá les voy a tratar de explicar esto. Porque les trae un poco revuelta. Porque no entienden. Dicen que hay naciones que han traicionado a los incas, pero... No nos explican por qué los han traicionado. Y es algo parecido, ¿no? A lo que pasó en la conquista de México. Donde Hernán Cortés salió a los saltecas. Logró capturar a Moctezuma. Y así no. Van a ver que lo que... O sea, acá más o menos. Lo que el libro trata. Es lo que las teorías oficiales que nos dicen. Cómo es que los españoles lograron conquistar el imperio de los incas. Fue por ayuda divina, ¿no? Dicen que el Santiago Apóstol bajó del cielo y venció a los... Soldados de Banco Inca. Que la Virgen María también los ayudó. Y según ellos, dice... Y según las teorías de otros extranjeros. Dicen que los españoles eran físicamente y mentalmente superiores a los soldados incas. O sea, esas teorías ya caen en el racismo. ¿No? O sea, por todos lados nos hacen quedar mal. Pero ahora van a ver que todo eso es mentira. Y no estoy hablando de chauvinismas. Les voy a dar pruebas reales. Para empezar, ¿no? Hay un dato que me hizo dar cuenta a mi amigo Sergio. Es de que todos... La historia oficial nos hace creer de que los españoles... ...eran bravos conquistadores, ¿no? Dicen raza de conquistadores, dicen, ¿no? Por ejemplo, la nación de Extremadura, de donde salieron la mayor cantidad de... ...conquistadores, los que... ...los que sometieron a, no casi, toda la nación de América... ...no, todo el continente americano. Y es más adelante el juego de talleres. Por ejemplo, según ellos... ...Pizarro, Francisco Pizarro, Hernán Cortés... ...está a la altura de... ...de Ramsés II, de Alejandro Magno... ...de Genghis Khan, de Napoleón... ...pero van a ver que no pueden compararlos. No se puede comparar. Eso me hizo dar cuenta a mi amigo Sergio. Porque, ¿cuál es la gran diferencia? Es que al igual que los incas, como Maitacapag, Pachacútec... ...el explorador Tupac Yuhuanqui, Huayna Capac... ...estos incas peleaban en sus guerras. O sea, los incas tenían algo así como reyes, ¿no? Pero, ¿acaso el rey de España ha venido acá a pelear? ¿Acaso los reyes, los nobles han venido a pelear? ¿Han mandado a la peor gente de España? ¿A los extremeños? Ahora van a ver que es diferente. Y ahora, otro detalle es que... ...muchas... ...patrioteros, chauvinistas... ...como dirían... ...seudo e indigenistas... ...traten de hacer creer que los incas eran santos, ¿no? ...que eran... ...que eran demasiado buenos. Eso también... ...mi amigo Sergio también me hizo dar cuenta de que eso no... ...está mal decir eso. No es que los incas sean... ...sanguinarios, pero eran guerreros. Él prefiere creer que los incas eran una nación guerrera. Que sí han peleado... ...que sí han... ...han batallado en guerreras... ...sanguinarias, sangrientas, masacres. ...porque eran guerreros, valientes. Porque ellos sí iban a pelear. No, porque... ...esos salen de los tipos de los guariruna. Estos son los tipos de Guajapoma y Yala. Donde se dice que desde tiempos prehistóricos... ...los... ...los antepasos de los incas ya... ...se enfrentaban en grandes batallas. No, ahí están los jóvenes... ...a los 33 años ya tenían que... ...estar en combate. No, a partir de los 25 años ya estaban en servicio militar. Y dejaban de pelear hasta los 50 años. Ahí se ve que los incas iban en la... ...en la pilco rampa... ...en la pilco... ...la rampa roja. Donde el inca mismo iba parado en esa banda. No, algo parecido a Ramsésen sobre sus caballos. Algo parecido. O sea, los incas mismos iban a pelear en sus guerras... ...en sus batallas. Se ve cómo se torturaban entre ellos... ...cómo luchaban en grandes batallas. Se decapitaban. O sea, eran batallas épicas. En igual de condiciones. Eso sí de ser valiente. Y se a pelear así. Y eso hasta ahora se da. No sé, los que conocen el Takanakuy. Hay otra hada. Hay otra ceremonia. No recuerdo... ...cómo le llaman este... ...cómo le llaman esa... Hay otra tradición. No recuerdo el nombre ahora... ...pero es uno donde se agarran a piedrazos. Irán, pero esa gente salvaje. No, es que no son salvajes. Están en su sangre. Tienen esa valentía de pelear. Porque eso sirvió una vez... ...cuando acá en Arequipa hubo unas huelgas. Y los... Y los... Y la gente de acá no... Esto no podía espantar a los policías. Así es que llamaron a los famosos Espartamos. ¿No? Los trajeron desde Cusco. Y ahí ellos sí los espantaron con hondazos y piedrazos. Los lograron espantar a los policías. O sea, esa gente sí sirve. Esta gente sí era valiente. A ver, ¿qué es haberte enfrente de con piedras a alguien que tiene pistolas? Eso es ser valiente. No. Ahora vamos a explicar por qué hay estas escenas. Ahora, para ponerlos en contexto. ¿En qué momento llegaron los españoles? Llegaron en un momento preciso en el que había una gran batalla entre los dos incas. ¿No? La gran guerra entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, el imperio se había dividido en dos bandos. No era una guerra civil. No. Los huascaristas... ...y los atahualpistas. Al parecer, Atahualpa estaba en el bando de los antis y los chinchas. Eso es lo que me confunde un poco, ¿no? Pero habría una... Acá les voy a tratar de explicar cuál es la lógica de cómo se enfrentaron. De qué bando estaba cada uno. Porque habían estaban los Hanan y los Urin. No. Ahora vamos a empezar. A tratar de explicar eso. Porque esto ya más o menos lo he explicado en los videos anteriores. Pero quiero retomar eso. Para empezar, lo que me he dado cuenta es que esta batalla existe desde tiempos mitológicos. En el manuscrito de Dioses y Hombres de Huaruchiri. Que es un manuscrito quechua. Ahí nos hablan de dos dioses. Se enfrentaron a Pariacaca y Huayayo. Pariacaca nació de cinco huevos de halcones. Mientras que Huayayo devoraba perros y lo asociaban al perro. Eso ya lo he explicado, ¿no? El nombre Huayayo. Si lo descomponemos, nos da algo así como el Carhuahuinchu. El Huayayo, ¿no? El perro guerrero, algo así. Y Pariacaca también. Se descompone de Paria a Caca. Paria es... Creo que es un gorrión. Y la Caca es un... Es un carpintero. O sea, es un ave. O sea, puede decirse que hay dos bandos. Y en el Tahuandisuyo también había esos dos bandos, ¿no? Estaban los... Huaman Pumadayala divide a los chinchas, antis, los joyas y los contis en dos bandos. Los Kappas y los malcos. Y ya les dije que los Kappa es Gavilán. Ya sabes. Entonces que los malcos son... Parece que tiene que ver con los perros, ¿no? Porque incluye el término alco, que es el perro. Y esto se parece un poco a la película Señor de los Anillos, que es algo parecido, ¿no? Los buenos estaban asociados a las águilas. Y los malos, los orcos, se asociaban a los perros. Bueno, eso ya les mencioné en otro video. Pero acá van a ver de que los chinchas... Que tenían bronca a los... A los joyas. Porque acá en estos dibujos se ve a un... Lo que podría ser un Hanan. O un Uri. No, no estoy muy seguro por el símbolo de la frente. O sea, tienen una cabeza decapitada. De un... Coya. No, porque tienen la media luna en la frente. Igual que el de acá, el que el de abajo. Que está con un halo blanco. Ese es un colla suyo. El simulo de los collas era la luna. Y la luna se asociaba a la serpiente. No, aquí también se asociaba en cierta parte a las aves. Porque ambos son reptiles. Mientras que los chinchas son los felinos. O sea, parece que esos eran los dos bandos de los incas. Y ahora van a ver, ¿no? Porque en el escudo de los chinchas y suyos... Aparece un león. Y un halcón. Y un cóndor. No sé, estoy tratando de ver cuál es la diferencia entre halcón y águila. Porque en el escudo de los collas aparece un águila y una serpiente. Vamos a ver. Por si acaso, el ser que está sucediendo es una cabeza decapitada. Esa cabeza decapitada la he mirado bien y es la cabeza de un cañari. Y es esa otra de las naciones que traicionaron a los incas. Bueno, a ver ahora. Ahora, para tratar de explicar quiénes eran los que realmente conquistaron el... Supuestamente conquistaron el Tahuantinsuyo. Yo no quiero englobar o hablar más de los españoles en general. Si no, solamente quiero referirme a la zona de Extremadura. Que es la peor zona de España. Es la zona que menos produce. La zona donde hay más delincuencia. Donde no trabajan. Tienen más índice de trabajo. Como dicen, tiene el más bajo índice de trabajo o algo así. Donde se originó la Correa de Toros. O sea, es la peor gente, ¿no? No son como los catalanes o los vascos. Por eso no podemos hablar de todos los españoles que son malos. Sino solamente me refiero a esa zona de Extremadura. ¿Por qué? Porque la mayoría de conquistadores que han venido acá eran de esa zona. Por eso se le llaman Extremadura a tierra de conquistadores. Por ejemplo, está Francisco Pizarro. Conquistador del Perú. Hernán Cortés, el de México. Fernando de Soto, el que se fue a la Florida. Su hermano, Gonzalo Pizarro. Pedro Valivia. Francisco de Orellana. Alvarado y Contreras. Son varios. Alvarado y Contreras. Para parecer que todas las familias venían acá. Está Gonzalo de Sandoval. García Bravo. Manuel del Carvajal. No, el que fundó Arequipa. Manuel Blasconuñas de Balboa. Creo que es el que recorrió el Pacífico. González de Silva. Inés Suárez, la conquistadora de Chile. Bueno, le llaman la fundadora de Chile. Porque ya también batalló. Están Rodríguez Suárez. Alvarado y Contreras. Alonso Galiá. Hernández Girón. O el que se reveló contra el rey. Alonso de Sotomayor. Ñuflo de Chávez. García de Paredes. Juan Ruiz de Arce. Entre estos están los que se combinaron lo que es desde Norteamérica hasta Sudamérica. Donde estamos conquistados de Venezuela, de Chile, Paraguay, Guatemala, Cuba, México, El Salvador, Perú, Ecuador, Colombia. O bueno, lo que antes no, todavía no era Bolivia. O sea, toda esta gente eran extremeños. Y esto es Extremadura, ¿no? Este es el mapa de España. Y eso que está en amarillo es Extremadura. O sea, todos venían de allí. O sea, yo estoy seguro de que la conquista de Perú o de América en general estuvo programada. ¿Por qué casualmente los más grandes conquistadores han salido de ahí? O sea, bueno, entre comillas, conquistadores, ¿no? Porque van a ver que estos no peleaban, en realidad. Todos creen, ¿no? Que los españoles se enfrentaban cuerpo a cuerpo con los incas. No, pero no era así. A pesar de que tenían armas poderosas, no ha sido así. Y lo que más o menos nos da a entender el cronista Guamán Pomayala y el libro de Valdemar Espinosa es de que, por ejemplo, en el dibujo de Guamán Pomayala, yo me he dado cuenta, él dibuja supuestamente un episodio ficticio en el que su padre se encuentra cara a cara con Francisco Pizarro, que es el primero que lo recibe. Y casualmente es un chincha y suyo. O sea, le reconoce por ese emblema y por la ropa. El que estás atrás pareciera que fuera un Hanan. Un Hanan Cusco, ¿no? Y digo, ¿por qué se han amistado? Esto tiene que ver con el totemismo. Porque en las diapositivas anteriores les he explicado eso, de que hay dos bandos. El bando de los caninos o felinos y el bando de las aves y serpientes. Como ambos eran felinos, pues se han identificado. O sea, eso lo dice el libro de Carl Klaus Levis Strauss, El pensamiento salvaje, donde se trata sobre el totemismo. Y ahí dice que cuando dos tribus se reconocen, o sea, a pesar de que nunca se han visto, pero se identifican del mismo totem, son como amigos, son como aliados. Así que si tienen un enemigo, se unen. Así no se conozcan. O sea, parece que esa lógica funcionó con los chinchas, ¿no? Como ya saben, porque chinchas significa tigribe en quechua. Y los españoles, obviamente, llegaron con la bandera de león. Tenían cruces. En varios videos ya les he explicado que la cruz es el símbolo del gato. No es cierto, las tres carabelas llegaron con cruces. O sea, fueron un... Me parece, eso no creo que haya sido casualidad. Parece que ellos ya sabían esto. O no sé, no estoy muy seguro, ¿no? Pero hay libros como... La secuesta crónica de Blas Valera menciona de que los... Cuando llegaron a Cajamarca, los españoles envenenaron a los capitanes incas. O sea, que no les dieron tiempo de pelear. Y algo parecido nos dice el cronista Guobampo Madayala. Dice que los incas no se pudieron defender porque los mejores capitanes habían muerto en Cajamarca. Porque el... Al parecer, el bando de las aves es todo similar a los aztecas. Los aztecas tienen dos tipos de guerreros. El guerrero águila y el guerrero jaguar. El kawalapigi y el... Ocelopigi. El guerrero águila es el guerrero de élite. Es el que está mejor entrenado, el que pertenece a la nobleza. Y el guerrero jaguar es el guerrero de la clase baja, ¿no? El que es el... Como le llaman el carna de cañón. El que va en las tropas de ataque. Y algo parecido parece que eran el tipo de los incas, ¿no? Los incas estarían asociados a las aves. Y sus capitanes eran, pues... Guerreros águila. Y eso se descubre por los nombres que tenían. ¿No? Por ejemplo... En el libro donde... Justo eso me he dado cuenta, revisando el libro de... Gualdemar Espinosa. La mayoría de capitanes incas... Que apoyaron... O sea, los capitanes que apoyaron a los incas llevaban nombres de aves. Habían capitanes llamados... Huamán. Capa. Malki. En fin, ¿no? Ahí... Ahorita no recuerdo todos. Pero la mayoría de soldados incas... De capitanes incas llevaban esos operativos. Asociados a águilas y serpientes. Mientras que los que apoyaron a los españoles... Los capitanes... Este... Que apoyaron a los españoles... Llevaban nombres de... De gatos, ¿no? Como Otorongo. Osco. Algo así. Pumas. Eso no me parece que sea casualidad. Parece que esto es algo que la historia nos ha hecho olvidar, ¿no? Y esto podría explicar muchas cosas de la historia del mundo. Es algo que se ha perdido. Y esto explicaría muchas guerras que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo... Eso se ve en varias pinturas antiguas. Donde se ve que... Por ejemplo, en las cruzadas... Los cruzados usaban cruces y se enfrentaban a los árabes que usaban lunas. Y el hecho de que la luna... Es un símbolo de la serpiente. O sea... Es como que los gatos siempre atacan a la serpiente. El escudo de Inglaterra... Era también los leones. Y cuál era el escudo de México y de Estados Unidos. Eran las águilas. Y curiosamente estos dos se enfrentaron, ¿no? Al final vencieron los estadounidenses. O sea, es curioso, ¿no? Parece que lo que ha pasado acá en Perú... También lo ha pasado en México y en Estados Unidos. Luego... Las pruebas de esto, por ejemplo, está en... Para los que piensan, no. De que esto de Cajamarca ha sido... Piensa que me lo estoy inventando. Esto pasó también en Lima. El famoso Cerco de Lima de 1536. Según las versiones españolas... Dicen que ellos, solos... Dicen que la caballería de Pizarro... Se enfrentó a un... A un gran ejército liderado por Kizuyupán. Que nos dicen que eran... Eran decenas de miles de soldados incas. Que los habían rodeado. Así que Pizarro dice que se lanzó... Con un par de cientos de caballos... Y los vencieron. Pero eso dice la versión española. Pero hay un documental de... De TV Perú y de History Channel. Donde se ha comprobado en base a... Evidencias... Arqueológicas, o sea, restos humanos. Ha encontrado un enterramiento en Poruchuco. Donde la mayoría de... De soldados que estaban ahí muertos. Sus cadáveres presentaban heridas... No por armas españolas. No por armas incas. Y han encontrado más archivos de indias. Por ejemplo, ahí estaba María Rosturas. Que había logrado encontrar unos archivos. Donde se daban... Donde los... La gente de ese lugar. Sea los Huaylas, los Huancas. Habían dado sus testimonios. Y ellos dijeron de que no... Que no eran decenas de miles de soldados incas. Y eran... Solo un par de miles. Y que Pizarro no se lanzó a la batalla. Que fueron... Lo que pasó fue esto. De que... Su esposa... O sea, que la... La esposa que le había arreglado a Tahuatlpa. Inés Huaylas. La había... Al verse rodeada llamó... Mandó a un chasqui, ¿no? Un mensajero. Con su madre. Que era la... La curaca de Huaylas. Contarhuacho. Y Contarhuacho... Le envió un ejército... Para que salvara a su hija. O sea... Envió un gran ejército desde Huaylas. Y ese ejército de Huaylas... Fue el que venció al ejército de Kizuyupanqui. No fue Pizarro. Pero la versión de Pizarro... Dice que él se enfrentó... A cuerpo a cuerpo con los incas. O sea... Por eso estoy diciéndoles... De que no pueden comparar a Pizarro con... Alejandro Magno... Como Genghis Khan. Él no peleaba. O sea... También ya era viejo. Ya tenía casi 60 años. Como alguien de 60 años va a pelear así. O sea... Si esto de... Como le estaba diciendo... Si esto de... De Lima fue mentira. Lo de Cajamarca también ha debido de ser igual. Todavía es una trampa. O sea... Los españoles nunca han peleado en igual de condiciones. Eso lo van a ver más acá. A ver... Creo que me adelantó un poco acá. Esto se repite en la batalla de... No... De un... Cuando Tupajamaru... Se rebeló contra los españoles. Eso es José Gabriel Condor Kanki. ¿Quién fue el que lo detuvo? Lo detuvo... Este... Mateo García Pumacawa. Pumacawa había nacido en Chinchero. O sea... Era un chincha. Y él era el único que sabía cómo vencerlo. Porque los españoles no lograban... No... O sea... No logran capturar a Tupajamaru. No sabían qué técnica estaba usando. O sea... O sea... O sea... Yo no... Yo no... Yo no me puedo explicar cómo... Tupajamaru aún tenía esta una inferioridad... De armas... De... O sea... No estaban entrenados. O sea... Imagínense... Comparar campesinos contra... El ejército realista. Pero o sea... Cómo les han ganado. Cómo han estado a punto de ganarles. Les han ganado varias batallas. O sea... Es mentira eso de que los incas eran incapaces. O sea... Ellos tenían esa capacidad de poder vencerlos. Otra cosa es que hemos tenido mala suerte. Pero es mentira que nos han conquistado. Y otra prueba de que los españoles siempre recurren a la trampa. A la traición. Eso fue por la batalla de 12 de mayo. En 1866. En el... Frente a las costas donde estaba, ¿no? La fortaleza del Real Felipe del Callao. Se dice, ¿no? De que los españoles dijeron, no. Vamos a hacer una expedición científica, ¿no? Queremos analizar las costas, el agua. Pero ya no era una misión científica. Habían mandado... Este... Camuflados unos... Unos cañones, soldados. O sea... Era mentira, ¿no? O sea... Se han agarrado desprevenidos a los... A los peruanos. O sea... Siempre recurren a eso. Y creen que eso... Hay honor en eso. O sea... Eso no hay nada... Este... Como se dice... Nada... Como se dice... O sea... No... Eso no se puede... Dar como un reconocimiento. O sea... Alguien que hace ese tipo de cosas. No se le puede llamar conquistador. O sea... No... Vamos a seguir. Otras cosas, por ejemplo. Acá está, ¿no? Algo que parece que ha pasado acá. Es de que... Los... Los incas. Digo, los españoles. Parece que van por todo el Perú de huancas. O sea... Es como si hubieran... Malogrado la... La forma en que estaba organizado el Tahuantinsu. Yo les dije que los cuatro suyos se organizaban en base a esa lógica totémica. O sea... No cualquiera podía vivir en el Chinchaysuyo, o en el Collasuyo, o en el Dantisuyo, o en el Contisuyo. Sino que eso seguía una lógica, ¿no? Por ejemplo... Los militares vivían en el Chinchaysuyo. Los... Los agricultores y médicos vivían en el Collasuyo. Y así, ¿no? Por ejemplo. Pero los españoles lo que han hecho es... Trasladaron a la gente de Huancayo. O sea, los huancas. Y se los llevaron a Lima. ¿Por qué creen que la primera capital del Perú fue Huancayo? ¿Sabes, no? O sea, ¿cómo se llama esto? Sí, la primera capital del Perú estuvo en Junín, ¿no? Que es la región huanca. Y luego, en la ence libre de Guadalemar, se menciona de que... Pizarro se llevó a varios huancas a fundar una nueva ciudad en Lima. La trasladaron a la capital de Junín a Lima. Y así hicieron varios traspasos, ¿no? Pusieron gente de Huaylas en... Y Juan... Pues... Desordenaron. Y eso parece que ha mal logrado al país. Porque ya no se cumple esa lógica con la que estaba organizado el imperio. Por ejemplo, después, otros casos de donde se muestra la lealtad de los huancas fue... En la batalla de Ayacucho, creo que es esta. Donde dicen, ¿no? Los usuarios de Junín, ¿no? Que dirán, pero ahí sí se mostró el patriotismo. Pero lo que he estado viendo es que los usuarios de Junín no eran de Junín. Eso ya lo expliqué en un video anterior, no quiero repetir. Entonces, hay varias cosas que me quedan confusas. Y aquí, más o menos sería así, ¿no? Lo que pasa a mí realmente en Cajamarca sería esto. Lo que fue una trampa. No fueron solo los españoles los que lucharon contra Atahualpa. Si no, que ahí estaban camuflados los guerreros cañaris, los chinchas. Y hay una prueba de eso. Por ejemplo, si revisan al dibujo de Filipillo, el que está ahí al fondo, con un sombrero. Ese Filipillo tiene los mismos ornamentos de que un cañari. Esa pista nos ha dejado el cronista Guamán Pomayán en sus dibujos. Verán que tiene un arete en la oreja y en la nariz. Igual a como se visten los cañaris. Verán ahí. Es que tienen un disco en el pecho. Esos son cañaris. Y es prácticamente la misma cara, la misma... O sea, Filipillo era un cañari. Y los cañaris eran enemigos de los incas. Eso lo había advertido Huayna Capas a su hijo. Tupac Yupanqui. No, creo que Huayna Capas le advirtió eso a Atahualpa o a Huáscar. Que se cuide los cañaris, pero ya, no le hizo caso. O sea, así ha sido en realidad la conquista, ¿no? O sea, ya más o menos se está revelando lo que habrá pasado. Algo tan brutal no ha podido quedar. Así que se pierda la historia. Y vamos a seguir. Eso también me está haciendo ver mi amigo Sergio. Por ejemplo, una forma de que entiendan cómo ha sido la conquista del Perú sería algo así. Imagínense si fuera al revés. Que los incas hayan ido a Europa a invadirlos. ¿Qué hubieran hecho? Hubieran construido un templo inca sobre el Vaticano. Hubieran puesto una chacana en vez de la cruz. Hubieran matado al Papa. O sea, ahí sí les parece brutal, ¿no? Pero no les parece brutal que hayan matado al inca, que hayan violado a las collas, a las ñustas, a las agias. Que hayan destrozado a las huacas. Unos dicen, no, que no han destrozado a las huacas, pero que eran violados. ¿Cuál era la labor de los extirpadores de idolatrías? ¿Acaso no, su misión no era destruir los ídolos? El Taquionco, ¿y acaso no ha habido muertes ahí? Acá, por ejemplo, dicen, no, viva nuestra hispanidad. Y acá hacen un par de comparaciones entre los indígenas y los españoles. Dicen, los indígenas practicaban la poligamia, especialmente en las clases privilegiadas, ya que la mujer estaba oprimida. Eso no es tan cierto, porque ya han visto de que la mujer tenía poder. Con Tarhuacho, la curaca de Guayles era mujer. Hace un tiempo, las mujeres podían tener poder, por eso Mamawaka era poderosa. Chaya en Curicocca. Sí, ha habido mujeres poderosas en el tiempo de los incas y antes de los incas, no como la dama de cabo. Se me dicen, los imperios azteca e incas no duraron ni 100 años. Eso es mentira. O sea, según la arqueología oficial, los incas tienen menos de 100 años, pero... En un base a otros cronistas, dicen que los incas tienen más de 2.400 años de antigüedad. Que la lista de 14 incas no es la que nos han contado, sino que hay más incas. Hay por lo menos 100 incas más. Dicen, comen carne humana. En otros países también han platicado el canibalismo y nadie dice nada de eso. Entonces Dios exigía corazones a sus víctimas inocentes. Ya dicen que ya siempre se centran en lo peor y nunca destacan lo bueno. Es como si a Estados Unidos lo vieran solamente por la masacre que hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Y ahí nadie les dice salvajes a los estadounidenses por haber lanzado una bomba atómica en Japón. Incluso lanzaron dos bombas, ¿no? ¿Y quién les dice salvajes a los estadounidenses? O sea, hay varias cosas que se tienen que ver. O sea, los incas tenían sus cosas, pero tampoco es cosa que solo los vean por ese lado. Hicieron varias cosas. Es una gran diferencia entre lo que hicieron los españoles con los incas. Lo que me dijo mi amigo Sergio Huanca es que la conquista española era degenerativa, destructiva. Pero la conquista inca era productiva, que tenía un fin. O sea, para inculcar, para enseñar. Que los incas asimilaron también sus culturas. Hay una gran diferencia, ¿no? Los incas no destruían la fe de los conquistados, pero respetaban sus ídolos, sus huacas. O sea, hay bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, los españoles eran monógamos. Es decir, tenían una sola esposa y la iglesia condenaba a los que eran polígamos. Pero en la actualidad eso no funciona. Su imperio global duró 300, 400 años. Estaban mejor alimentados. Por tanto, resistían mejor las enfermedades. Eso, mi amigo Sergio, me dijo que es mentira. Porque hubo un tiempo en que en una parte de Europa estaban a punto de morirse de hambre. Que si no fuera por la papa que trajeron de América, se iban a morir de hambre. Y si no fuera por la plata de Potosí, Bolivia, creo que su economía nunca se hubiera estabilizado. Acá hay un libro que me recomendó, mi amigo Sergio Huanca, el World History Pattern o Interaction. Ahí dice qué alimentos realmente trajeron los españoles y qué alimentos se llevaron, ¿no? Ahí están, por ejemplo, ¿no? Unas cuantas manos de inglés. Bueno, bueno, la piña, el tomate, el maíz, la palta, los pimientos. Y varias plantas fueron traídas de América. Mientras que otras plantas fueron traídas de... Claro que también trajeron enfermedades. En fin, eso no quiero... Ya creo que ya habló bastante. Vamos a terminar. Ok, ya no aguanto. Ahí está. Ya, vamos a terminar. Bueno, vamos a regresar el linchón. Me ha faltado incluir unas cuantas diapositivas sobre la rebelión de Hernández Girón. Francisco Hernández Girón se rebeló contra la colonia española. Y quienes lo detuvieron fueron los chinchas y los huancas. O sea, los chinchas y los huancas sí pudieron haber vencido a los españoles. Es que me iba a hacer que me estaba explicando de que... Prácticamente los chinchas y los huancas los usaron a los españoles. Ah, se está sorprendiendo. Ya. Entonces... Ah, ya no aguanto. Ahí vamos a revisar ya. Podemos preguntar... Desde la antigüedad de los peruanos perjudicándose. ¿Dónde dice que había más incas? Es una leyenda. Los incas practicaban al caníbal y a veces que eso era solo los mayos. Necesitamos fuentes. Ya, las fuentes, ya les he dicho. Es el libro de Guadalmán Espinosa Soriano. La... El libro se llama... La destrucción del imperio de los incas. Está... Que se basa en los libros de Guamán Poma de Ayala. Bueno, la crónica de Guamán Poma de Ayala. García López Ola Vega. Pedro Cieza de León. Santa Cruz Pachacuti. Y se basa también en las provincias de las naciones huancas, ¿no? De Lurín y Hanán. Y los urinsayas, creo también. Son documentos reales. No me los estoy inventando. No. Eh, bueno. Hay más cosas que quería decir, pero... No, pues, tomé... Me he dado la gripe. Bueno, he puesto... Por el día he puesto la bandera del... El Tawandín Suyo. La bandera del arcoiris. De los siete colores. La bandera de guerra. Pero también simboliza... Es una bandera dual. Mi amigo Sergio me dijo que no es una sola bandera... Que solamente representa la guerra, sino que también representa... La paz. Entonces es dual. Y haré un video explicando por qué es así. Pero bueno. Ya, ya. Bueno, si no tiene más preguntas... Vamos a terminar el video. Lo único que puedo decirles es esto, ¿no? De que... El hecho de que los libros lo digan así... Citando fuentes de afuera... No es tan confiable, ¿no? Como dicen la... La historia la hacen los vencedores. Pero, ¿qué hay de los de acá? ¿Por qué lo de allá pesa más que lo de aquí? ¿Por qué la crónica de Pedro César de León pesaría más que la de Guamapu Madayala? Solo porque Guamapu Madayala era indígena. Era inca. Por eso la van a discriminar. Piensan que su opinión no vale. O que está... Está... Está, como le dicen... Inclina a favor de los incas. No sé. Bueno. Hay muchas cosas que quisiera pensar ahora... Deducir, pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y ya haré una cuarta parte, creo, ya con más tiempo. No estaba programado de enfermarme ahora. En fin. Vamos a terminar. Se va a estar una oportunidad. Para Ángeles, cabal.